Chivas rayadas de Guadalajara, y vuelve, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo, qué partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al equipo de los Pumas en el clásico capitalino. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Pumas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es viernes, viernesito botanero, y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que el equipo de los Pumas reciben en cancha del Estadio Olímpico Universitario a las Águilas del América, en lo que podría ser el partido de la jornada. Así es señores, se nos viene lo que podría ser el partido de la jornada, y bueno, señores, este partidazo se va a jugar este sábado, sabadito futbolero, y dará inicio a las 9 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que jornada se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo del América, Las Águilas, los dirigidos por Yardiné, el América, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de Toluca la jornada pasada. En esa ocasión señores, Las Águilas, vaya que se lucieron, ya que terminaron por golear 5 goles a 1 al equipo de Toluca, y bueno, en esa ocasión los encargados de hacer los goles fueron dos tantos de Diego Valdés, uno más de Henry Martin, y dos tantos más de Julián Quiñones. Por lo que señores, Las Águilas del América llegan bastante bien, bastante confiados, y sobre todo bastante motivados. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Los Pumas, los universitarios vienen de enfrentarse al equipo de León, también llegan bastante bien, por lo que sin duda amigos, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el clásico capitalino entre el equipo de Los Pumas y Las Águilas del América, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del América son transmitidos por la señal de 2DN, en este caso viene siendo el canal 5, el canal 105 de Megacable, para que vayan sintonizando ese canal y por nada se vayan a perder de este partidazo.